Con todas las normas extranjeras de seguridad y calidad, estamos ubicados en la pedida confederación 646 en Sicoan y... ¡Armátele, pega! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del defensor Cubillas! ¡Mar obvas! Cuando cumplimos media hora, media hora en este primer tiempo, la transitaron bien y tenía que pasar por los pies del calqueño. La embajada de calca en Espinar se llama Edgar Gavancho, habilita perfectamente a Ronald Armacta por la izquierda. Tras la mala salida de Virrueta, señores, Ronald Armacta agarra. Le pega Edison, el servicio completamente pasado. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol de la Gí de Calca! 39 minutos, 39 minutos, 39 minutos en este primer tiempo. El servicio completamente pasado. Había tenido dos en el palo el conjunto de la Gí. La gente ya estaba desesperada, estaba ansiosa por gritar el primero de este equipo. Y apareció el que tenía que aparecer. Apareció el de siempre. Apareció el de ayer. Apareció el de hoy. Uber Dueñas con la 10.